Señoras y señores, déjennos contarles. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos personas que tenían en su poder 20 millones de pesos. Están escuchando bien, 20 millones de pesos. Los imputados no pudieron comprobar de dónde procedía el efectivo y fueron trasladados a la Procuraduría General de la República para dar paso a las investigaciones. El reporte de la Policía Capitalina fue que los individuos fueron ubicados cuando circulaban en una camioneta de lujo, señores, una camioneta de lujo sobre Fraiser Bando en la zona centro. Una llamada anónima alertó que los tripulantes conducían de manera muy sospechosa, por lo que fue necesaria la presencia de una patrulla y llegaron los motoristas del C5. Fue entonces que hicieron un seguimiento a esta camioneta, que se lo repetimos, era de lujo y estaba conduciendo de manera muy sospechosa. Entonces en Avenida Insurgentes los detuvieron para iniciar la revisión. Las personas rápidamente dijeron que eran de parte del PRI, que eran personas que trabajaban para el PRI. Pero aún así los policías tuvieron que hacer su trabajo y revisar la camioneta. Incluso el mismo reporte policial dice que los sujetos explicaron desconocer el traslado del dinero, pues solo habían recibido órdenes de llevar la maleta. Enseguida los individuos fueron detenidos y llevados a la PGR. Estos sujetos fueron identificados como Alan Torre y Oscar Castañeda. Y según desconocían de donde venía el dinero, únicamente recibieron órdenes de llevarlos a la sede del PRI. En entrevista con varios medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se realizaron otras dos detenciones con características similares. Así es, señores, no solamente detuvieron a esa camioneta con 20 millones, sino que también en la colonia Roma, el día de ayer fue detenida una persona que portaba cheques que simulaban casi un millón y medio de pesos. Mientras que en Polanco se aseguró una persona con un millón de pesos en efectivo. Así es, señores, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a tres casos. La camioneta con 20 millones, una persona con cheques de casi un millón y medio de pesos y otra persona con un millón de pesos en efectivo. Dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no queremos vincularlos al tema del proceso electoral. Lo que sí es coincidente es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. El PRI por su parte emitió un comunicado enseguida para deslindarse de las detenciones y rechazó cualquier acusación irresponsable que pretenda involucrarse en estos hechos. Es decir, se deslindó de cualquier responsabilidad y dijo, yo no los conozco. Así es el PRI, señores. Tú trabajas para ellos y después te dan la espalda. Pero bueno, ¿qué podemos esperar ciudadanos, amigos, suscriptores, gente que esté escuchando en este momento mi voz? ¿Qué podemos esperar si estamos a unos días del 1 de julio y de que exista una vez las votaciones para determinar quién será el próximo presidente de México? Una guerra sucia de parte del PRI. Ya no saben cómo hacerle. La única solución es comprar votos. La única solución es adueñarse de las casillas. Es pagarle a otras personas para que el fraude se lleve a cabo. Pero saben una cosa, no van a poder. La ciudadanía ya despertó. Hoy México está más despierto que nunca. Y no permitiremos que este fraude se lleve a cabo. Que gane quien tenga que ganar, pero que sea conforme a la democracia. Y si los ciudadanos ya dijeron que Andrés Manuel López Obrador va a ser el siguiente presidente de México, entonces que así sea. Porque es democracia. Porque es lo que digan la mayoría de los mexicanos. Porque los mexicanos van a salir a votar. Y se tiene que respetar el voto. Porque todos tenemos voz. Porque cada uno de nosotros, mexicanos, tenemos voz. Y si elegimos a Andrés Manuel o elegimos a otro candidato, el PRI. Y todos los que están arriba tienen que aceptar el hecho. Y aceptar que se les acabó el teatro. Ya no más. México ya está despierto. Y no aceptaremos un fraude más. La corrupción en nuestro país está muy pero muy grande. Y eso se tiene que acabar. Enhorabuena para la Secretaría de Seguridad Pública. Y ojalá que puedan seguir deteniendo a estas personas. Pues como estos casos hay muchísimos en toda la república. Repartiendo dinero en cantidades impresionantes. Para que este fraude pueda hacerse realidad. Pero saben qué. No van a poder. Pero bueno. Tú dime qué opinas. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete. Activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. ¡Suscríbete!